Ayer a hoy y mañana, profundo danos historia, conservando nuestra herencia. Un progreso de los pueblos, ancrar en tu proceso. Ayer a hoy y mañana, elaborando 7 días pas y van. Ayer a hoy y mañana, día 12 de junio, nos está apreciando, nos está siguiendo. En el momento en que Jesús nos va a titanificar, nos está clara para un show de noticias, otro electrizante show para hoy en noche. Este es el punto principal que nos tiene para informar a los televidentes. Está bueno para nos apuntar y lo que es lo que viene a seguir durante el día también. Hoy vamos a comenzar con el tratamiento de caso Babel en corte de apelación. Nos lo tenemos en el relato, el relato está un relato importante. Tenemos dos desarrollos muy positivos para lo que se trata de turismo aéreo y también la línea general de la situación de turismo. Miner Steven Martina, y está un minister, lo amplia un Gizaki. Trabajo un intensivo a tomologar durante fin de semana para poner piscina en it brígida operacional a trobe. Miner Doran, presidente de FFDK, lo relata un Gizaki. Refinería Isla Corzó, último aquí a comenzar con clase de joven con lo que debe preparar como mecánico de planta. Miner Hansley Cuiman, está encargado con el Ministerio de Asuntos Sociales y Labor a enfatizar y a ofrecer algún punto más importante. Nos lo escuché un Gizaki. A nivel internacional, está bueno para nos informar aquí, aquí voy a mirar también, la operación en Brasil contra droga. Tiene alguna gente que nos detiene, entonces nos agraña bastante droga también durante la búsqueda que toma lugar. 4,000 soldados, aquí voy a mirar cuántos soldados, 4,000 soldados en la OTAN, entonces nos está entrenando en cierta parte del territorio ruso. Nos puede informar también que ayer, Puerto Rico ha vuelto para poder ver un estado de merca. Está bueno para añadir también que tiene una participación bastante abóquita, pero no tiene suficiente interés. Nos lo explicamos un Gizaki. Este es el tema tan importante que nos tiene para la noche mientras nos da nada y presenta quizás. Luego tiene una foto, un informe del desarrollo en otra parte del mundo, y acaba el día de la luna número 6. Para nosotros, último rato, no aún, de ya luna noche, al día 22, momento para la publicidad y pausa comercial tan importante. Ahora que nos vuelve el actrizante, resumen de noticias. Nos tiene que comenzar un Gizaki. ¡Suscríbete al Gizaki! ¡Suscríbete al Gizaki! ¡Suscríbete al Gizaki! ¡Suscríbete al Gizaki!